Bienvenidos a un nuevo video, espero estén muy bien y hoy quise hacer un maquillaje inspirado en el cisne negro Después de ver este video representativo del maquillaje que voy a hacer Apliqué la crema hidratante, después apliqué primer en toda mi cara para poder comenzar a hacer el maquillaje Bueno, ustedes observaron que allí tenía una coronita, bueno utilicé esta de juguete, cuesta como 1200 pesos Pintura, la brochita y estas piedrecitas que ahí le vieron el precio Y las pegué con silicona líquida Después ya pintada la corona, muestro como hago para pegarle las piedrecitas Y después la dejan secar al sol Bueno, para comenzar el maquillaje apliqué bastante corrector en todo mi párpado fijo Y mis cejas rápidamente, ya que este corrector se adhiere bastante a la piel rápido y se seca Y después lo tuve que difuminar Después apliqué más en esta parte que fue en mi nariz y arriba de mis cejas Lo difumine Después de haber aplicado corrector, comencé a hacer la forma del maquillaje de la bailarina del cisne negro Así como ven aquí Es como si estuvieran haciendo un pico Y lo llevan por arriba de sus cejas Después de haber perfeccionado el pico, utilicé un lápiz de color negro No importa si es permanente o no es permanente Ustedes utilizan un lápiz de color negro Rellené toda esta parte que están viendo aquí Y hago esta forma como si fueran unas alas En el párpado móvil realicé el mismo procedimiento Pero cuidadosamente, ya que la piel de nuestro ojo es bastante delicada Ahora con el color negro que ustedes encuentren en sus paletas Aplicamos por toda la ala que acabamos de hacer Recuerden que los productos en crema siempre se tienen que sellar con polvo O con cualquier otro producto en polvo Estaremos utilizando un delineador blanco No importa de la marca que sea Y estaremos haciendo la seña como si hubiera estado un color Antes del color negro La explicación para esto es que en la película Porque existe una película Muchacha era amante bastante del ballet Y ella al principio tomó el papel principal del lago de los cisnes Y ella era el cisne blanco Pues con tanta presión que se le desencadena Ella se convierte en el cisne negro Dando eso de un lado Realicé el osno del otro lado de mi ojo Y apliqué polvo traslúcido para sellar el corrector Después de sellar el corrector y retirar el polvo traslúcido Apliqué el color negro Mi párpado inferior Después de hacer esto Sobre este apliqué color rojo Alargándolo Hacia las alas Después de haber hecho esto en mis dos ojos Apliqué la base No mostré este procedimiento Después apliqué polvo traslúcido Por toda mi cara Para que se aclarara más la base Y si funcionó Como ven aquí Para el contorno Utilicé el color café oscuro Y el negro Y los mezclé Después apliqué un rubor discreto Iluminador Encrespé mis pestañas Solamente apliqué pestañina Para los labios utilicé un labial rojo mate Y después apliqué este pigmento de color rojo Que ven aquí Después de haber realizado mis labios Continué con mis manos Apliqué pintura negra Haciendo la ilusión como si fueran plumas Y después de esta Apliqué el delineador blanco Así como en mis ojos Y listo Aquí está el resultado Espero lo hayan disfrutado Y lo intenten en sus casas Déjenme saber en los comentarios Que les pareció No olviden de dejar su like Chao